Hola que tal amigos, si ahorita estoy comprando aquí en Soriana, bueno en un mercado que está aquí por la casa Ayer Dinámico Creativo se acabó el pollo y ahora le vamos a comprar croquetas Ahorita el costal no se lo voy a poder comprar hasta mañana o pasado mañana De las croquetas que más o menos le gustan Vamos a ver si esta se las come Saludos, bravo Gracias por ver el video Gracias por ver el video